Ineficacia en las declaraciones de retención en la fuente DIAN emite doctrina La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante doctrina reciente nos recordó lo establecido en el artículo 580-1 del Estatuto Tributario referente a la ineficacia en las declaraciones de retención en la fuente para lo cual es importante tener en cuenta que si operó la ineficacia de una declaración de retención en la fuente, deberá el contribuyente presentar una nueva declaración incluyendo el valor a pagar por concepto de retención en la fuente junto con las sanciones a que haya lugar Y para que conozca los detalles de esta información lo invitamos a que ingrese ahora mismo a www.forum.com.co y nos visite en Forum Análisis También para que descargue nuestra aplicación desde sus equipos móviles y para que consulte nuestra completa biblioteca de normas en www.buscanormas.com Forum, el valor del conocimiento En buscanormas.com podrás tener al alcance de un clic toda la información tributaria en derecho público, comercial, laboral, contable y NIF que necesitas para desarrollar tu labor profesional y empresarial Encontrar lo que necesitas con nuestro buscador es muy simple Solo debes escribir las palabras claves de tu tema de interés en la casilla de búsqueda y presionar Enter Los resultados se presentarán de diversas maneras como artículos con el análisis de la norma videos explicativos, concordancias y los documentos originales de la legislación, doctrina y jurisprudencia para que los descargues No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet Accede ahora mismo a buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic ¡Gracias! 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 ¡Gracias!